Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer un jugo que trae muchas verduras y nosotros le pusimos el Power Punch. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder y punch no sé por qué. Así le pusimos mi esposo y yo. Trae muchas verduras. Este jugo, le voy a dar una pequeña introducción, tiene jugo de naranja, es yo creo que la base, vamos a ocupar una zanahoria. Bueno, esta es la cantidad dependiendo de lo que ustedes quieran. A lo mejor alguna verdura no les gusta y le van a ir echando poquito a poquito para que les empiece a gustar y les empiece a ayudar. Una zanahoria, el kel es muy bueno. Nosotros lo investigamos en el internet y tiene muchas, muchas vitaminas y propiedades. En el internet lo que investigamos dicen que a las personas que tienen cáncer les ayuda porque mata las células muertas, perdón, y ya no ayuda a que se regeneren, que eso es lo que hace el cáncer. Y mucho calcio, mucho más que la leche, o sea, tiene muchas, muchas propiedades. Después les investigo más y les voy a poner qué es lo que tiene. Espinacas, que tiene mucho hierro. Brócoli, que también sabemos que tiene mucho hierro y tiene fibra. El apio. Y manzana fruta le pueden poner, pues yo creo que lo que ustedes quieran, les guste también, le podemos poner mango, le podemos poner fresa. Mi esposo también lo suele hacer con yogur. A mí no me gusta con yogur porque el lácteos con las verduras no me gusta, pero sabe bueno, también se puede. Y jugo de naranja, lo más, lo más natural que pueda. Mi esposo lo que me enseñó es que cuando el jugo de naranja luego dice 100% natural, pero cuando diga optimal, from not concentrated, es cuando es jugo de naranja natural. Entonces también si ustedes tienen exprimidor y todo eso, lo pueden hacer así. Para las personas diabéticas no se los recomiendo porque el jugo de naranja, pues son muchas naranjas y tienen mucho dulce. Pero para las personas que no comen verduras, para las personas que están lactando, para las personas embarazadas, este, si tienes una salidita rápido y sabes que en el día, una fiesta donde sabes que no vas a comer verduras, esto te lo haces en la mañana, te da mucha energía. A nosotros a veces no nos da tanta, pero porque nos dormimos tarde y eso no nos levantamos, este, ni con un energizante. Pero sí te da mucha energía, cuando duermes bien y estás bien, te da bastante energía. Ok, entonces le vamos a poner tantito que él te lava las manos como yo, le vamos a poner gel. Tal vez ahorita no se lo echo todo, o tal vez sí porque tengo poco jugo de naranja. Vamos a echarle la zanahoria. No necesitas tener una licuadora muy buena. Si no tienes una licuadora, esta licuadora regular, solamente déjalo que se muela bastante tiempo para que se despedace todo. Echarle el brócoli. Es lo que le voy a echar así. No le voy a echar todo. Un poquito de espinacas. Va a quedar bastante espeso, por eso les digo, si ustedes quieren, lo vayan echando de poquito en poquito. Ya después sabe muy rico. Ok, mi amor. Ya después... Ok, mi amor, sí. Si le van agarrando el sabor... Permíteme, a ver. Toma, mi amor. Después le van a ir agarrando el sabor y les va a gustar. Yo se los recomiendo mucho a las personas que están embarazadas y a las que no comen verduras como yo. Pero en esto sí se comen verduras. Mis niños, tengo un niño de año y medio, una niña de cuatro años, ellos se lo toman bastante, bastante bien. Le pueden agregar betabel, ya todo lo que ustedes quieran. Mi niño a veces se lo toma y a veces no, pero como todavía estoy lactando, bueno, pues ahí... Ahí le sale. Ok, entonces lo vamos a moler. Y para que no escuchen el ruido, ahorita regresamos. Ok, ya está listo. Entonces ya lo molimos bien, bien, bien. Lo dejamos bastante tiempo. Y ahora nada más lo servimos. Y tiene un sabor bien, bien rico. Sale. No salió tan espeso. Salió bien. A mi esposo le gusta bien espeso, a mí también, pero bueno. Así es, más o menos se ve la textura. Se le ven todos los pedacitos de todas las verduras, la manzana, todo. Y está muy, muy rico, muy nutritivo. Les va a ayudar, les va a dar energía. Y les voy a decir algo que a lo mejor está un poquito feo, pero como tiene mucha fibra, los ayuda a limpiar tu estómago, porque eso es lo que hace la fibra, limpiar tu estómago. Nosotros cuando lo tomamos estamos, no nos dan ni diarrea ni nada, nada más te ayuda a ir más al baño. Si vas una vez, puedes ir dos o tres veces, pero bastante bien. Entonces te nutre, te ayuda, te da energía y te limpia el estómago y muchas, 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 muchas cosas. Ok, espero que les guste. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.